Precisamente la figura del director de juego como un poco la persona que lleva la batuta dentro de esta historia porque claro, en una partida en la que todo el mundo improvisa, en la que todo el mundo crea un personaje y espera la respuesta de otro es decir, en que la improvisación está más que presente, imagino que también uno puede haber algún tipo de descontrol en el sentido y dice, bueno pues yo te he dicho esto y tú me has respondido tal y no sé si se para el juego alguna vez para aclarar las reglas, Juan Hombre, en general los jugadores para que la diversión vaya a su máximo exponente y demás son honestos o deben serlo entonces cada uno cumple con las reglas del juego, cada uno cumple con las reglas del juego el máster dice tal, jugador hace tal, pero normalmente no debe de haber problemas el máster suele, el director suele prepararlo todo para que cada jugador tenga que hacer lo preciso o sea, lo que dependa de él y listo Bueno, pues ahí estamos viendo algunas de las imágenes de vuestras preparaciones para uno llevar a cabo un juego de rol exactamente este me da la impresión de que es de lo que comentabas antes, ¿no? basado en el medievo Claro, claro, esto, o sea, para nosotros interpretar un juego que está fuera de nuestra época es mucho más divertido que interpretar algo actual, ¿no? porque sobre todo a la hora de la interpretación, ¿no? interpretar a un personaje medieval, ¿no? como el que estamos viendo en pantalla tiene mucha más emoción, tiene mucho más nivel y más riesgo a la hora de jugar claro, ¿cómo se prepara una partida de este tipo? bueno, vemos ahí, bueno, que nos faltan detalles de atrezos, de disfraces, de elegir una zona ¿tiene mucha preparación una partida de error? bueno, entonces, lo que te están mostrando es realmente lo último que hay que preparar lo principal es las bases de la partida que, por ejemplo, aquí en Puerto Real somos nosotros dos los que la hacemos y en su caso a la mía quedamos para ver de qué va a ir, de qué va a tratar qué puede pasar, distintos caminos que pueden tomar los jugadores y, en fin, un poco de crear el ambiente, crear la historia en la que se va a desarrollar el juego bueno, un poco realizar un guión, ¿no? es muy similar a, antes hablaba Juan como de una especie de obra de teatro pues también con su guión incluido de lo que puede ocurrir y lo que no, ¿no? siempre con finales abiertos, ¿no? claro, son unas pautas las que nosotros creamos y sobre esas pautas los jugadores van actuando sobre ellas, deciden si nosotros podemos crear a lo mejor dos o tres orientaciones dentro de una historia, una ambientación el jugador puede optar por coger este camino o encauzarse por el otro bueno, vamos a hablar de algún inconveniente del error el primero que a mí se me ocurre es que es complicado jugar de esta forma de manera espontánea, es decir, vamos a hacer una partida de error ya que estamos aquí todos de esta forma tan perfecta es complicado, ¿no? claro, en cambio en el rol mesa sí que te puedes coger vamos a hacer una partida de error, te sientas, uno empieza a desarrollar una historia y los demás va, aquí no, aquí evidentemente estás tratando con muchas personas estás tratando con muchos jugadores y la organización tiene que ser exacta ¿tiene fin una partida de error? ¿finaliza en algún momento o siempre queda...? puede finalizar en el caso de que se cumplan unos objetivos que los máster hayan puesto o simplemente se mantiene ahí una trama, una trama indefinida hasta que son las nueve que cae el sol, vámonos bueno, en todos los juegos al final se ha alzado un ganador no sé si en este tipo de juegos existe victoria o no realmente no está tan definido, o sea, por ejemplo, victoria depende de, a lo mejor si hay un tipo de batalla pues entonces sí, claramente, hay vencedores y vencidos pero realmente nosotros, por ejemplo, no intentamos hacer ese tipo de juego intentamos hacerlo más de investigación, de resolver pistas, misterios y que ahí no, por ejemplo, no hay ningún tipo de ganador simplemente, bueno, es el disfrute de vosotros estamos viendo estas imágenes y vamos a aclarar conceptos Juan, porque en casa se puede estar pensando sí, por favor lo que hay un poco de agresividad en el asunto y nada más de la realidad, ¿no? de hecho, referente a lo que le acabas de decir, me gustaría resaltar porque lo que estamos viendo son todo combate, ¿no? porque él acaba de decir, bueno, si hay un combate, una pelea y una batalla, sí que hay un ganador pero en lo que es el juego, no, en el juego no hay un ganador o sea, tú a lo mejor tu personaje puede fallecer o puede... pero queremos aclarar, nosotros dos y además en nombre de todos los roleros que no solo se basa en el combate ni un rol en mesa, ni un rol en vivo, por supuesto es emocionante, por supuesto, llevar un arma de goma espuma, es de aclarar con el que puedas combatir, puedas pelear es súper emocionante, es algo que no puedes hacer en la vida cotidiana de manera que al que le guste este mundo medieval tal, lo realiza pero que no es solo eso a la mayoría de los que jugamos a rol nos gusta el rol por la interpretación o sea, rolear es más interpretar que combatir que combatir, o sea, como ya estamos viendo estas imágenes como decíamos, con esas armas de goma espuma totalmente preparado para que no ocurra nada claro ejemplo, que tenemos aquí los dos sanos y salvos después de 20 mil partidas de rol que lleváis a cabo las reuniones no solo para preparar lo que son las reglas del juego sino también preparar el atrezo, los disfraces se convertirá también, bueno, pues en un punto de encuentro de los amigos que buscaréis con interés la verdad es que al final, bueno, realmente al final no nos ponemos muy de acuerdo en vamos a ir todo el mundo junto a comprarnos tal ropa para ir todo el mundo igual pero al final cada uno se curra su disfraz y va interesante la verdad es que desde luego lo que hemos visto hoy es espectacular estaba en un ambiente natural exactamente, ¿cuál es el lugar que elegisteis para jugar? bueno, nosotros para jugar aquí en Puerto Real después de descartar varios lugares como las canteras, la de Sarayegua solemos ir las pocas veces que hemos ido de momento los pocos meses que llevamos aquí jugando a la Algaida porque es un lugar bastante adecuado para jugar y además no demasiado frecuentado de manera que ni molestamos ni nos molestan a la Algaida nosotros pues que yo imagino que cualquier persona que vaya paseando por la Algaida tranquilamente y se encuentre a un grupo de personas armado y con esa pinta que estamos viendo cuanto menos creará expectación no sé si va a pasar alguna vez claro que nos ha pasado de hecho se han parado a preguntar algunos se han quedado y han pasado mirando en plan esto que es otros han pensado que estamos rodando una película y algunos se nos ha venido y nos ha preguntado incluso nos han preguntado preguntándonos directamente ¿qué estáis haciendo teatro? en cuyo caso la respuesta es sí o sea yo le digo sí bueno, vemos un número importante de personas que están en este caso jugando con vosotros ¿cuántas personas componéis vuestro grupo de juegos? y de amigos la verdad es que bastante hombre, si contamos todos los que pudiéramos reunir porque además no solo jugamos personas de aquí de Puerto Real de hecho he de resaltar que el origen no está aquí que nosotros lo hemos creado a partir de unos amigos de Jerez que ya llevan haciendo los años allí a su vez ellos lo llevan haciendo hay organizaciones de rol en vivo a nivel nacional en España a las que acuden cientos de personas nosotros todavía no tenemos tanto renombre y acudimos los 20 de Puerto Real los 20 de Jerez y los 10 de Cádiz bueno, que no es un grupo pequeño no, no, no que va, que va vamos a quitarnos de la mente eso de que es un grupo minoritario una pregunta que yo llevo todo el día pensando ¿se la hago o no se la hago? ¿sois frikis? o eso es una palabra que está totalmente desmitificada por vosotros o vosotros reivindicáis ese día del orgullo friki entraríais dentro de este perfil con todo respeto del mundo por supuesto pero, porque verán en casa pensándolo seguro alguien que está diciendo segunda banda de friki vosotros, ¿qué tenéis que decir a esa respuesta? contesta tú primero y luego contesto yo a ver, Juanma básicamente es sí no podemos decirlo claramente, sí bueno, a Juanma es más radical le importa menos lo que es la imagen sucia entonces él contesta rotundamente sí yo en cambio doy otra respuesta y es que si me quieren llamar friki por jugar a rol por obseso, loco, lo que quiera que me lo llamen yo me divierto muchísimo jugando me lo paso súper bien al igual que yo a las 50 personas que vamos a jugar yo me gusta más decir que voy a hacer teatro que a jugar a rol aunque para mí es lo mismo y tendríamos que entender qué significa friki yo entiendo por friki la persona que se obsesiona con algo que le gusta mucho algo hay personas que son frikis del fútbol hay personas que son frikis de la risa hay personas que son o sea, tú te encuentras personajes de televisión en plan postí que los llaman friki y después te dicen el término friki está yo creo que demasiado demasiado indefinido y además muy mal visto yo sé que la mayoría de los que se consideran friki están orgullosos de serlo pero que eso no conlleva que tengan que ser friki en el sentido más literario de la palabra podemos decir si hacemos caso a lo que ha su significado como de fanático o de fan de algo pues en este caso a lo mejor sí pero desde luego nada más la cuestión es que si me tengo que llamar fanático pues yo me llamo fanático ahora si es friki en plan negativo socialmente no porque llevo una vida social normal como cualquier persona que sea